Hola, ¿te cuento un cuento? Hubo una vez un pájaro de piedra. Era una criatura bella y mágica que vivía a la entrada de un precioso bosque entre dos montañas. Aunque era tan pesado que se veía obligado a caminar sobre el suelo, el pajarillo disfrutaba de los árboles, soñando en poder llegar a volar y saborear aquel tranquilo y bello paisaje desde las alturas. Pero todo aquello desapareció con el gran incendio. Los árboles quedaron reducidos a troncos y cenizas y cuantos animales y plantas vivían allí, desaparecieron. El pajarillo de piedra fue el único capaz de resistir el fuego. Pero cuando todo hubo acabado y vio aquel desolador paisaje, la pena y la tristeza se adueñaron de su espíritu de tal modo que no pudo dejar de llorar. Y lloró, y lloró durante horas y días, con tanto sentimiento que las lágrimas fueron consumiendo su piedra y todo él desapareció para quedar convertido en un charquito de agua. Pero con la salida del sol, el agua de aquellas lágrimas se evaporó y subió al cielo transformando al triste pajarillo en una pequeña y feliz nubecita capaz de sobrevolar los árboles. Desde entonces, la nube pasea por el cielo disfrutando de todos los bosques de la tierra, recordando lo que aquel incendio provocó en su querido hogar. Así que acude siempre atenta con su lluvia allá donde algún árbol esté ardiendo. ¡Seamos muy felices siempre!